hola qué tal mis amigos bienvenidos sean todos una vez más a su canal favorito de música y ciencia de música y ciencia es un canal dedicado a lo que es el tutorial de actividades educativas les recordamos que nuestro contenido es apto para todo público en esta ocasión queremos compartir con todos nuestros suscriptores y público en general dentro del tema de la gestión integral de los recursos hídricos el tutorial captación y uso de agua de lluvia este tutorial se compone de dos vídeos donde se destaca el uso alternativo de esta fuente de agua tan importante para el desarrollo de la humanidad captación y uso de agua lluvia el agua que fluye a través de las grandes depresiones quebradas arroyos y ríos así como la almacenada en lagos y lagunas de agua dulce y la que brota de los manantiales tienen su origen en la lluvia que cae estacionalmente la tierra en especial las altas montañas donde la precipitación es mayor cumpliendo así una de las fases del ciclo del agua la captación del agua de lluvia se ha practicado desde hace más de 5.000 años desde siempre el ser humano ha aprovechado el agua superficial como primera fuente de abastecimiento consumo y vía de transporte cuando las civilizaciones crecieron demográficamente algunos pueblos ocuparon zonas áridas semiáridas y húmedas del planeta y comenzó el desarrollo de las formas de captación de agua de lluvia como una opción para el riego de cultivos y el uso doméstico los sistemas de captación de agua de lluvia se han utilizado tradicionalmente a través de la historia de las civilizaciones pero estas tecnologías sólo se han comenzado a estudiar y publicar recientemente su utilización se está haciendo muy extensa en la república popular china en la india tailandia japón bangladesh eeuu brasil islas vírgenes islas turcas y caicos méxico entre otros países de áfrica y del caribe cuáles son los antecedentes de la captación de agua de lluvia antes del surgimiento de las primeras ciudades en el periodo anterior a 8.000 desde los 8.000 a 4.000 años antes de cristo en el valle del río jordan se establecieron comunidades que desarrollaron una arquitectura con construcciones de piedra en el quinto milenio con el surgimiento de asentamiento de pueblos cercanos a los ríos que atravesaban la planice con presas transversales desviaban el curso del agua para conducirlos al campo de cultivo la irrigación en pequeña escala fue utilizada para mitigar los efectos de la sequía lo que permitió que en los años siguientes se colonizaron las regiones áridas y semiáridas aquí tenemos por ejemplo sobre lo que acabamos de decir algunas imágenes donde podemos ver estas infraestructuras que se construyeron para captar agua era muy común el uso de las galerías subterráneas porque de esa manera se evitaba la evaporación masiva del agua entonces se construían esa galería básicamente debajo de la tierra y se adecuaba el lugar para recibir el agua que sería almacenada durante el tiempo de grande sequía aquí ustedes pueden ver algunas estructuras como se captaba a través de estas digamos de presiones y se llevaba a través de un canal subterráneo o galería y que contaba con algunos filtros para evitar la introducción de sedimentos gruesos que de alguna manera quitarían la calidad al agua eso era muy común aquí tenemos vamos a hablar ahora en este momento a presentar algunos países que han utilizado y que están utilizando el agua de lluvia para almacenarla y para de algunas maneras cubrir sus necesidades prioritorias aquí tenemos por ejemplo en el medio oriente a la india china japón bangladesh y tailandia en la india hay 19 ciudades que se enfrentan a situaciones de creciente escasez de agua actualmente en las ciudades de chennai y nueva delhi los sistemas de captación de agua de lluvia son obligatorios ustedes pueden ver aquí un sistema de captación de agua a través de este techo como llega a una tubería a este recipiente de manera muy rústica pero es una captación podemos va a ver aquí ya una captación un poquito mucho más modelo son fotos diferentes que están en este coraje ustedes pueden ver acá estaba muy limpio esto acá que está la canaleta alrededor y el agua llega hasta este recipiente de almacenamiento pueden ver aquí también como una especie de tanque que luego he aprovechado directamente para el consumo humano eso es en la india en china dice que el gobierno ha implementado el proyecto llamado 121 para la captación del agua de lluvia con este proyecto se está suministrando agua 5 millones de personas y 1.18 millones de cabezas de ganado en la región de gainzú eso es en china podemos ver más o menos cuál es el tipo de modelo que tienen ustedes pueden ver acá como a través de este techo inclinado se capta el agua lluvia cae a esta canaleta y luego va a un proceso de recipiente como ustedes pueden ver ahí esto obviamente se utiliza para diversos fines aquí podemos ver techos inclinados usan canaleta de diferentes formas estos son algunos sistemas miren el sistema de recolección sistema de transporte de esa agua tenemos entonces a japón dice que en japón se han implementado los sistemas rojinson en el distrito de mukohin esta instalación recibe el agua de lluvia del techo de la casa almacenada en un pozo subterráneo para extraer agua se utiliza una bomba manual es decir esto sobre todo para los sitios más remotos en las áreas digamos así fuera de las ciudades principales este sistema aquí podemos con esta foto tener una mejor idea en qué consiste el sistema podemos ver ahí es un sistema de captación que consiste en una serie de techos inclinados que van llevando el agua hacia esta conducción esas tuberías y luego pasa por una especie de filtro que donde ahí se comienza a limpiar el agua y luego llega a un depósito hay un sistema de regulación y de control para luego cuando sea necesario entonces darle uso al agua para los diversos fines del hogar este es un sistema que como ustedes pueden ver no es muy complejo en bangladesh dice que el agua subterránea se encuentra contaminada por arsénico por ello se instalan los sistemas de captación de agua lluvia para uso doméstico desde el 1997 se han instalado más de 10 mil sistemas de captación de agua de lluvia es decir que por obligación tienen que utilizar estas aguas aquí tenemos algunos de los modelos de captación ellos preparan con diversos materiales digamos así podemos acabar que este es una hoja de zinc aquí vemos la conducción y en este tipo de recipiente de madera se recibe entonces el agua es una manera en bastante directa de recibir el agua en tailandia ante la urgente necesidad de agua limpia para la población se han construido más de 10 millones de cisternas para la captación de agua de lluvia los volúmenes de la cisterna son de mil a tres mil litros y fueron hechas por la población con apoyo del gobierno por la misma necesidad aquí podemos ver el tipo de recipiente que se utiliza son como recipiente de barro así mismo podemos ver a que ver aquí lo que son de plástico miren aquí el techo fíjense acá cómo está la captación es una captación de tubería corta y se llena directamente en este caso los tanques del hogar aquí vemos que aquí hay un tanque de almacenamiento fíjense la tubería como baja y supongo que por aquí ya tendrán la red de distribución para lo que hacer del hogar este otro sistema donde se almacena el agua se coloca en un sitio estratégico y se hace la preparación adecuada para captar el agua de lluvia en eeuu los sistemas de captación de agua de lluvia son utilizados en 15 estados se estima que más de medio millón de personas se abastecen de agua para uso doméstico o propósitos agrícolas comerciales e industriales sobre todo en el estado de texas o de texas como algunos le llaman aquí podemos ver ya un poquito mucho más sofisticado estos sistemas pero básicamente el principio es el mismo una zona de captación que es el techo aquí un techo inclinado automáticamente el agua cae directamente en este sistema de canaleta que luego se distribuye a través de este sistema de tubería luego pasa por una especie de filtro donde se le da el primer tratamiento a las primeras aguas que caen y luego mediante una válvula de regulación llegan entonces al tanque de almacenamiento este y este son más o menos similares sólo que este tiene el área de captación mucho más pequeña aquí podemos ver suponemos que esto puede ser para fines industriales o para fines si podemos decirlo así agrícola aquí hay una serie de filtros que se utilizan previo a lo que es el depósito final de el agua de lluvia en canadá dice que canadá provee de un subsidio en la compra de tanques para el aprovechamiento del agua de lluvia se utilizan tanques plásticos de 25 galones de 284 litros con un valor de 40 dólares el tanque se utiliza para captar agua de lluvia proveniente de los techos siendo utilizado para regar los jardines y para uso domésticos esos son los llamados tanques anti algas podemos ver aquí algunos modelos que ya vemos uno hay este es una casa una vivienda que tiene aquí su sistema de captación y como ustedes pueden ver en los fines de luz esto es en el asia ahora y parte de américa que tenemos entonces en américa latina y el caribe algunos países también quisimos mencionarlo simplemente como referencia o como ejemplo brasil hondura méxico islas vírgenes república dominicana nicaragua eeuu y otros en brasil dice que en la región semiárida de brasil más de 15 millones de personas se ven afectados por la falta de agua en serguipe se inició un programa con 12 mil cisternas rurales de ferrocemento con una meta de un millón oigan es un millón de personas aquí tenemos más o menos el modelo de brasil como ustedes pueden ver está revestido con una losa que es lo que tiene su vaciado con con una compuerta de registro que está la preparación desde el principio como se preparan esas estructuras de hormigón en hondura dice que las condiciones de pobreza crítica y por tanto las serias limitaciones que tiene este país en cuanto al acceso a los servicios de agua y saneamiento han diseñado sistemas basados en cisternas recolectoras para almacenamiento de agua lluvia es decir que ya tenemos en hondura hace un tiempo que este país ha comenzado a hacer este tipo de práctica para poder obtener el líquido asimismo vemos cómo se construyen estos sistemas con el mismo principio un área de captación que es un techo luego una batería de distribución a través de tubería y lo demás un recipiente bastante fuerte y que puede ser hecho con barro y con su tapa esto es en la república dominicana algunas ONG han ayudado con la instalación del sistema de captación de agua de lluvia en más de 500 hogares en zonas de difícil acceso en especial zonas de la región fronteriza entre la república dominicana y haití se pueden ver son pequeños y simples sistemas para viviendas individuales aquí está el tanque de almacenamiento el mismo sistema acá ustedes pueden ver en las tuberías no son muy elegante obviamente pero resuelven el problema mire está acá de bastante agua supongo que para una gran cantidad de personas puede ser una buena alternativa aquí tenemos en la misma república dominicana dice que estas plantas que tienen ahí muy bonita se riegan es con el agua de lluvia que es captada a través de este sistema nicaragua en nicaragua tan sólo el 28 por ciento de la población rural tiene acceso al agua eso es bastante grave se han establecido cisternas rectangulares con un volumen total de 36 metros cúbicos techadas con tejas de barro si es que también nicaragua ha tenido algunas soluciones a este problema de la falta de agua en especial en los tiempos de estiaje o de sequía ustedes pueden ver acá estoy hecho con barro un gran tanque hecho por la comunidad mire el agua como va bajando coral por la tubería el sistema es el mismo como ustedes pueden ver en las islas vírgenes la oferta de agua se realiza con cisternas que captan por ley agua de lluvia es decir que esto está le legislado en islas vírgenes más del 80 por ciento de la población se abastece con este sistema eso es mucho vemos acá un tanque en tanque tipo aluminio el mismo sistema captación arriba se pueden ver acá decir que miren acá otros pequeños que es posible que de aquí lo utilicen para entregarlo o transportarlo en méxico dice solución en abastecimiento de agua para consumo humano dirigida a 13 millones de mexicanos ubicados en 3.3 millones de viviendas si de méxico también tenemos que se utiliza miren aquí algunos de los sistemas veo que aquí tienen unos filtros son filtros especiales para hacer que el agua sea potable ya es un poquito más costoso en el sistema pero todo va a depender de de la necesidad que tengamos para hacer las inversiones del lugar fíjense aquí este es un proyecto esto es en méxico purificación de agua de lluvia almacenada en una cisterna revestida con geomembrana mirenla acá para consumo humano del grupo étnico mazahua o mazahua fíjense aquí aquí hay unos campos aquí ese grupo almacena su agua aquí podemos verlo también una manera una especie de rectángulo luego eso se reviste con un material geosintético para evitar la infiltración del agua y parcial evaporación mis amigos esta parte ya ha terminado esta es la primera parte de este tema espero que haya sido de utilidad para ustedes que de alguna manera podamos ir conociendo estas informaciones este fue la parte introductoria donde conocimos algunos países que utilizan el agua lluvia para poder subsistir o para poder resolver sus problemas de necesidades primarias hay otro otros países también que no mencionamos pero que también se auto abastecen de agua lluvia sabemos de los países que viven en zona desértica que son ya pionero en este tipo de sistema los países que tienen poca agua algunas islas del caribe sobre todo de las antillas menores donde no hay gran cantidad de fuente hidrográfica y y como son zonas cársticas son acuíferos que están ya salinizados entonces no hay mucha alternativa alguna alternativa que tiene de desalar el agua y la otra de la captación de agua lluvia y guardar esta agua lluvia para cuanto más se necesite o para usarla constantemente así que muchas gracias como siempre los espero en nuestro canal de música y ciencia allí tenemos contenido relativo a esto les recomiendo que busquen los vídeos de oferta hídrica allí van a encontrar dos vídeos interesantes que tiene que ver con lo que son las huellas hídricas donde nos muestran cuánta agua gastamos y cómo debemos nosotros ahorrarla así que se los recomiendo hay dos vídeos también de cambio climático y sobre todo el fenómeno del niño y la niña también se los recomiendo hay otros tantos vídeos sobre el agua subterránea a los que les interesa estos temas a los que no pues también tengo otros vídeos así sobre informática sobre música así que muchas gracias y denle un like al vídeo suscríbanse y sigan recibiendo nuestros vídeos y nuestro contenido así que muchas gracias y hasta la próxima bye